Nuestro equipo está analizando el reporte de la investigación de la escena del crimen. ¿Pero por qué alguien haría algo así? ¿Qué querían de Mehmet? Es difícil saberlo ahora, pero le aseguro que encontraremos la razón. Es muy importante que nos cuente todo lo que sepa. Por supuesto, yo les diré todo lo que necesiten. Dígame, ¿él ha recibido alguna carta de amenaza o alguna llamada extraña últimamente? No. Al menos él no me había dicho nada. Si hubiese llegado una carta, me habría enterado. Eso no es posible asegurarlo. ¿Ha habido problemas con alguna empresa con las cuales negocian o con algunos de sus clientes o proveedores? No que yo sepa. Conmigo tampoco. De eso estoy seguro. No hay nadie que se me ocurra. Debe haber una razón para este ataque. Creo que debe pensar en todos los escenarios posibles. Tomaremos la declaración de la familia Sadoglu y los empleados de la empresa. Ahora estamos en un callejón sin salida, pero lo vamos a resolver. Espera un momento. ¿A dónde va? Vengo a ver al señor Mehmet Sadoglu. Todos vienen a verlo, pero tengo órdenes estrictas de no dejar entrar a nadie. Soy parte de la familia. Su esposa me llamó. Disculpe. No puedo dejarlo entrar. Señor, ya le dije que la señora Gumbus me llamó. Está bien. Déjelo entrar. Gracias. Claro. Como usted diga. ¿Gracias por ver el video? Vamos a ver. Vamos a ver.